Hola, gracias por estar aquí una vez más. Bienvenido a tu canal Soy News y comenzamos con los titulares. El presidente Donald Trump termina abruptamente su conferencia de prensa. Estoy diciendo, no estoy diciendo específicamente a nadie, estoy diciendo a nadie que va a preguntar una pregunta mal. No es una pregunta mal. Por favor, vámonos. Continuando más adelante, este es el último día en los Estados Unidos para solicitar el depósito directo de pago de estímulos económicos. En marzo por el gobierno, algunos a través de depósito bancario directo en sus cuentas, porque el Servicio de Rentas Internas, IRS, ya tenía la información por el reembolso de las declaraciones de impuestos de 2018 o 2019, mientras que otros contribuyentes lo estarían recibiendo por correo a finales de abril, según el Departamento del Tesoro. Si aún no lo ha recibido, eso no significa que no le llegará. Por otro lado, Anthony Fauci aseguró que la cantidad de muertos por en Estados Unidos es probablemente una de las mayores. En Nueva York inicia la reapertura de tres regiones el viernes. Seguimos con los titulares. Plan Demócrata envía un segundo cheque de ayuda. Puede taparse con una pared republicana en el Senado. También repautan casos de en Florida, Broadwood y Miami-Dade. Se preparan para nuevas aperturas. Reaperturas en California. El gobernador, Gavin Milson, anuncia normas para abrir los negocios por condado. Podrán hacerse el examen en carros en dos de nuestros centros. No necesitan tener síntomas para calificar. Los menores de 17 años deben de tener el permiso de sus padres antes de hacerlo. Los dos sitios ofreciendo el examen a los menores son el South State Government Center y en el Youth Fair. El límite de 18 años sigue aplicando a los sitios abiertos en Marlins Park y la Iglesia Holy Family de North Miami. Para ir a estos sitios tampoco necesita tener síntomas. El sitio en la iglesia está abierto para las personas que no tienen carros. Para todos estos sitios tienen que llamar al 305-499-8767 para hacer una cita. Los centros de cuidado urgente del Hospital Jackson también ofrecen las pruebas gratis. Me preocupa que las minorías y las personas más pobres de nuestra comunidad no aprovechen para hacerse el examen gratis. Por favor, vayan a tomarse la prueba. Mientras las personas se hagan el examen, esperamos ver casos positivos, pero esto no quiere decir que van a haber más personas en el hospital. La mayoría de las personas que dan positivo no tienen síntomas. La buena noticia es que estamos viendo menos casos de personas positivas en nuestros hospitales. En Estados Unidos, Los Ángeles prevé confirmamiento por hasta julio. Así que gracias por estar aquí y escuchar las titulares. ¡Suscríbete al canal!